Tienes señales que vuela Directo al corazón Es la buena onda De Canal 2 De Canal 2 Bueno y aquí estamos Muy buen miércoles nuevamente Con un día bastante raro Pero bueno, no sabíamos si ponernos La remera de sueños escalada O este pullover que realmente Es muy calentito para estos días Que estamos esperando que venga El frío, ¿no? Bueno y vamos a pasar como siempre Hoy miércoles con las mascotas Las fotos que ustedes siempre nos mandan Tenemos Un video en la zona de Funes Si tenés algún pariente, algún amigo Algún conocido Bueno, hay perros malísimos En la zona de Funes, ¿eh? Así que te tenés que cuidar ¿Cómo? Te vamos a comentar Pablo Granados Que es un artista conocido Que es un artista conocido Nos mandó un video de allá De la ciudad de Funes Para que sepas Y que te cuides de estos perros Que son malísimos El día de la desertificación Bueno, a pesar de todo Seguimos pasando los años Y seguimos deforestando La quema de pastizales El humo que tenemos Estamos rodeados De este humo tan molesto Para la salud Para nosotros Para tus chiquitos Así que vamos a Pequeño video Del día de la deforestación Que no pasa aquí Sino en todo el mundo Y también Tenemos otro video Mientras vos estás comiendo ¿No es cierto? Mirando Canal 2 Hemos visitado El grupo Bajo el Sol Este refugio Donde trabajan tanto Las chicas proteccionistas En Valborria Y tienen alrededor De 150 animales Así que Miralo si te interesa Para que colabores Y también Para que vos puedas En algún día Acercarte Y colaborar Con ellos Así que comenzamos Señor director Vamos entonces Con las primeras fotos Que ustedes nos mandaron En estos días Y vamos con El primero Este es Malevo Malevo nuevamente Necesita Un hogar Es viejito Pero vos sabés Que los viejitos No te dan problemas Necesitamos un hogar Se le consiguió Gracias a Integral Azul Una ropita Para que no pase frío Se le consiguió Una cucha también Viejita Para que no se la roben Bueno Necesito Necesitamos Lo han lastimado Anda Rengo Se salvó La verdad es que Es como un gato Se salvó Recuerden Cuando habían tirado En esa zona El vidrio molido Carne con vidrio molido También Tuvieron la suerte Que los vecinos Nos rescataron En el momento Que justo estaba comiendo Esa carne Así que Qué mejor Si tenés un lugarcito Necesitamos a Malego Un hogar Un teléfono 341-520-9327 Pero si no Decimos No te levantes De la mesa Después A la tarde Entrás a la página De mascotas Y algo más Si tiene el logo Del canal 2 Dejas tu mensaje Y si sabes De alguien Que lo quiere Adoptar Vamos Con el Segundo Bueno Estos perritos También Necesitan Necesitan Adopción Fueron Retirados De un hogar Así que No se pueden Tener Mucho tiempo Que cada uno Vaya a algún hogar Para Que sea Para que vos Lo puedas Atender Le des el cariño Necesario Ahí ves En pantalla El celular Que es el 341-307-87-17 Si te gusta El negro Si te gusta El marrón O podes adoptar Como vos quieras Dos perritos Bueno Te lo agradecemos Necesitan Un hogar Definitivo Y si te ofreces Tránsito Bueno Si no se consigue Adopción Te agradecemos Que sea Tránsito Por aunque sea Un mes 20 días Bueno Vamos con este Que recién Hace una horita Con el próximo Este cachorrito Se encontró En Fray Luis Beltrán Decimos que O lo habrán tirado Perdido No sé No No podemos Decir Pero Si se perdió Lo tiraron En Fray Luis Beltrán Tenía dos meses Tiene dos meses Pero ¿Por qué? Porque hace una hora Me llegó El mensaje Que por suerte La gente Que lo tenía Que lo recogió Ha sido adoptado Así que bien Y también Felicitaciones Por el grupo Que trabaja también Las proteccionistas Están desparasitados Recuerda que todas Las proteccionistas Cuando recogen Estos Perritos Que aparecen En la calle O son tirados Se preocupan Y se ocupan De llevarlos A la veterinaria Para después Darlos en adopción La obligación Es que si lo adoptás Es que después Lo castres Y también Hay un contrato De adopción 341 38 00 513 Ese es El teléfono ¿Sí? Así que si te interesa Alguno de estos Cachorros Te comunicas Con alguna De las protectoras También Por estos Perritos Y vamos Con un gato También nunca Nos olvidamos De los gatos ¿Qué pasa con este gato? Gato gordo Ahí nos dicen Esta belleza De dos años Necesita Un hogar Se da castrado ¿Sí? Tiene Alguna especialidad Es medio raro Este gato Dicen que no se banca Ahí lo estás leyendo No se banca mucho A otros gatos Así que si vos Nunca tuviste Un gatito Y tenés intención Mirá Qué belleza Podés adoptar Este gato Ahí tenés En pantalla El teléfono 341-307-9717 O recordá Después Entrás a Mascotas Y algo más Al Facebook Con el logo Del Canal 2 Y allí Cualquier cosa Si te interesa Alguna mascota O otras que encuentres En la página De Face Bueno Dejas un mensaje Y nosotros Tomaremos contacto Y yo Te contacto También con la protectora En ese caso Que tiene La mascota Que vos deseas Vamos con una negra Vamos con una negra Que nos dicen Que es adulta Mirá lo que es Esta belleza Es tamaño Mediano Dicen que Es muy buena Muy buena Y recomendamos siempre Los perros adultos Porque ya tienen Las costumbres No lo tenés que criar Te lo recomendamos Te recomendamos A esta negra Que adoptes 341-387-5471 Por suerte Decimos Vamos con la otra Se están adoptando Muchísimos Perritos Del grupo Bajo el sol De gente de aquí De Capitán Bermúdez Y vamos Pero lamentablemente Siempre aparecen Otros En la calle Esta Mirá que linda Que es Bellecita Tamaño Chico Bueno Y se busca Adopción Apareció Dicen En un almacén De Villa Cassini En Capitán Bermúdez Es hogareña Si te interesa Entonces También Decimos Que Bueno Nos dejas Mensaje Lo más sencillo Es que nos dejes Mensajito En la página De mascotas Y algo más Así que Dale un amor A esta linda perra Vamos con otra Que tiene nombre Y con la próxima Se llama Melisa Mirá que linda Que es Es del grupo Bajo el sol Que en instantes Después vamos a ver El video Que estuvimos visitando El refugio Bajo el sol Que está en Valgorria Bueno Y esta es Melisa Yo no la vi Llegó hace pocos días Busco un hogar Es adulta Pero vital Si Es muy Pero muy Buena Me lo pusieron Varias veces Me lo recomendaron Así que Qué mejor Esta perra Ya castrada Tiene cara De buena 3416512628 Este es el teléfono Que vos tenés Que anotar Que es de las Proteccionistas Del grupo Bajo el sol 3416512628 Ahí estamos Y siempre Ahora Todas las Miércoles Traemos Una foto Para hacer Una Una pequeña Reflexión ¿No es cierto? En este caso Tenemos Esta Esta en pantalla Nací Para defender Animales Y vos O sea El mejor Consejo Que te puedo dar Es que valores La vida Tu propia Vida Quererte Cuidarte Y cuida También A tu mascota Porque no sabes En qué momento Te va a hacer falta Y ahí estamos Cerrando las fotos Del día De hoy Miércoles Y si tenés Alguna foto Más Porque también Siempre Mandan Ahí fuera De hoy Hace un ratito Y no la podemos Pasar Nosotros ya El material Lo hemos entregado Como estamos Trabajando así Estoy desde casa Y no estoy En el canal Así que Tratá de mandar Siempre el día Anterior Las fotos Así que Te lo vamos A agradecer Bueno y vamos Con el video Señor director No sé ¿Cuál quiere? Tenemos El video De El grupo Bajo el sol Donde hemos Estado visitando A este refugio De 150 Perritos Y mascotas Que son rescatados O olvidados Y ¿Quién puede ir A rescatar Como siempre Las proteccionistas Así del grupo Bajo el sol? De que vamos A verlo También tenemos Un pequeño video Para recordar Que es el día De la desertificación Donde Esto pasa En muchos lugares Donde todos los años También se quema Los campos Y se va Deforestando Y se va atacando Al medio ambiente Así que también Es muy interesante Para que los veas Con tus chiquitos Con alguien Para que veas Este video Y decíamos El de Funes Ojo Para el fin de semana Si vas a Funes Recordá que dice Que hay Perros Que son Malísimos Así que Atención Si llevas A tu nene Y que vas Por la plaza Bueno Tened cuidado Porque hay Perros sueltos Que son Muy malos En la localidad De Funes Así que Vamos a ver Si tenemos Ya Algún video Listo Y preparado Y te voy a recordar También Tenemos las castraciones Si no aparece El videito Vamos a recordar Las castraciones Que me dijeron Si te interesa En Capitán Bermúdez Se está castrando Si Y tenés que pedir Turnos Martes y jueves Desde las 13 horas Se está atendiendo Se está castrando Esterilizando En el corralón Municipal El teléfono 341-677-21-24 341-677-21-24 Es para Castraciones O esterilizaciones En la ciudad De Capitán Bermúdez También tenemos La oficina Veterinaria De control De Granadero Baigurria Orseti 1285 Que va a comenzar Hoy Si me parece Que comenzaban La campaña De vacunación Antirrábica Recordá Que tenés Que sacar Turno Lunes Martes Y viernes Con turno Previo Al 152 100 810 Para esta Campaña De vacunación Antirrábica Que va a estar Comenzando En Granadero Baigurria Lunes Miércoles Y viernes Con turno Al 152 100 810 Ahí tenemos Entonces Para que vos Te puedas Contactar Y cumplir No es cierto Y tener al día Bien cuidada A tus Mascotas Ahí estamos Ahí estamos Entonces Y vamos Con este video Del grupo Bajo el sol Bueno Dentro de todo Bien Como es un espacio abierto Acá Nos turnamos Para venir Y bueno Vamos Bájame lo que Quiero escuchar Día a día La rutina De Darles de comer A los animales Cuidarlos Y Estar con ellos ¿No es cierto? El mayor tiempo posible Bien Y Nancy Contame ¿Cuántos animales Actualmente Se están ocupando? Y Hoy en día Tenemos 150 animales Tenemos muchos Perros viejitos Muchos galgos Pero O sea Los viejitos En buenas condiciones La gente Parece que no quiere Adoptar Abuelitos Pero Si Son 150 animales Que tenemos hoy en día Bien Y acá en la cuarentena Han este Ha venido Alguno O alguien Les ha pedido Ahora que uno Ya puede moverse Han podido adoptar En este mes Si Por suerte Gracias a Dios Hemos podido Dar Algunos En adopción Y otro Bueno Está el compromiso De la adopción También Pero bueno Estamos esperando Un poquito Que se libere Para que se pueda La gente mover Mejor ¿No es cierto? Hubo bastantes restricciones Todavía hay Y creo que va a haber Por bastante tiempo Pero Bueno Será cuestión De irnos acostumbrando A convivir Con esto que nos toca ¿No? Si Seguro Bueno Y aparte En un momento Tan difícil Para la gente Y también difícil Me imagino Para mantener A todos estos animales Cuando en otro momento Marcela Se podían hacer Los bingos Tenían las entradas ¿No es cierto? Las rifas Que habrán quedado pendientes Pero en estos momentos No podemos hacer nada Nosotros a veces La gente Nos colabora Con algunos alimentos Pero O sea Van a la veterinaria Directamente A A llevar plata O algo así Pero otra cosa No podemos hacer Claro Porque han suspendido También Antes ustedes Se encontraban acá En Aquí Todos los fines de semana ¿No es cierto? Claro Bueno Se suspendió Todo lo que Ese evento Se suspendió Todo Lo que sí Ahora Salió otra vez A la venta La rifa Que hacemos Una rifa anual Que Tiene sorteos Mensuales Recién ahora Se pudo liberar La cobranza Entonces Están Este La gente Recorriendo Vendiendo Ya para Fin de año Que va a ser El sorteo final Bien Pero lo demás Todo Todo estuvo suspendido Y tuvimos que Valear la situación Como todo el mundo A pulmón Porque No entraba Un peso Pero bueno Por suerte Hay gente Que se llegó Gente que no hizo llegar O directamente Por la cuenta bancaria Pudimos recaudar algo Como para mantener Bien Y la gente Que los está viendo En este momento Que los van a ver Cómo pueden darle Una mano Para colaborar La rifa Va a haber gente ¿No es cierto? Con alguna credencial Que acredite Que son vendedores Porque vieron Que hay mucha estafa Sí, sí, sí Acá O sea Se vende En Granadero Baygorria La gente va Con una pechera Que dice Grupo Bajo el Sol Y una credencial Que tiene Número de documento La foto De la persona Que va Con el número De documento Aparte de eso Puedes contactar Llamándolos Al número Que tienen ahí Detrás de la rifa O en la rifa Para preguntarnos Si realmente Es la persona Y nosotros Le vamos a explicar Cómo nos estamos Organizando con esto Bien Igualmente Después ya nos vas A mandar la plaquita ¿No es cierto? Para con todos los datos Y si alguien Nancy Quiere adoptar Ahora Hemos filmado De todo tipo De perros Claro Grandes chicos Se comunican con mi número Que es 03416 512 628 En la página Está Y se puede Pueden entrar a la página Y ver los perritos Que tenemos Y bueno Se le hace un seguimiento Se va a domicilio No O sea No hay otra forma Mostramos A veces Con esta cuarentena No pueden venir acá Entonces mostramos Por foto Y damos los perritos Con un permiso Llevamos los perritos A la casa Y bueno Se hace todo un seguimiento Si tienen otros animales Nos quedamos Para ver cómo se comporta El perrito Que llevamos nosotros Con los animales De las personas De las personas Que llevamos Y bueno Se hace un seguimiento Constantemente Generalmente Siempre por teléfono Bien Cuando no se comunican Si vamos a domicilio Bien O sea Que entran en la página De Facebook Grupo Bajo el Sol Grupo Bajo el Sol Y en el Instagram También estamos En el Grupo Bajo el Sol Y ahí pueden ver Los perritos Que tenemos en adopción Perfecto Y decimos De todos los tamaños Aquí vamos a estar viendo De todos los tamaños Estos también Pelajes Ahí está De todos los tamaños Pelajes y edades ¿No es cierto? Y edades Menos cachorros Gracias a Dios Por ahora No tenemos cachorros Bueno Perfecto Y algunas que quieran colaborar O todavía eso No se puede Venir algún domingo Algún sábado A que quiera hacer todavía ¿No es cierto? Está restringido Lo estamos manejando Con los voluntarios Que ya hace tiempo Que venían Y como te decía antes Se hace por turno No se juntan Muchos Porque Bueno Para mantener El distanciamiento Y todo eso Que nos recomiendan Sí, seguro Bueno La semana Venimos tres personas Una persona que limpia adentro Nosotras dos Que estamos Distanciada O sea Normal Y después Lo sábado y domingo Si vienen voluntarios Pero ya tengo por turno Bueno Perfecto Así que Bueno Felicitaciones Y ojalá que la gente Se siga sumando Y que pueda colaborar Aquí con el grupo Bajo el sol Muchas gracias Bueno Bueno y ahí estamos Y saludos Y felicitaciones nuevamente A Marcela A Nancy Que ellos no tienen Sábado y domingo Siempre tienen que concurrir También como contaban En el tema De la cuarentena Porque los animalitos Esperan Hay que alimentarlos Hay que limpiar Y son 150 Así que recordá Si podés Colaborar Bueno Bienvenido Comprar el catre Comprar una rifa Pero hay que darle Una mano A este refugio Bajo el sol En Granadero Baygorria Bueno y decíamos Si vas este fin de semana Y tenés que ir a Funes Ojo con los perros Hay perros buenos Pero lamentablemente También hay perros bravos De mal carácter Así que vamos a ver este video Y compartir Y agradecer a Pablo Granados Que nos envía este video Para aquí Para Canal 2 Ya en instantes Vamos a Ahí estamos Estoy en Funes El lugar donde los perros Salvajes Y más malos Habitan Estoy en Funes El lugar donde los perros Salvajes Y más malos Habitan Hola Jorgito Acá hay otro Que tiene una cara de malo Ay que malo que sos A usted Quería hablarle Bueno 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 No se van a pelear acá Acá el líder soy yo No 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 Ey se van a poner celosos Y te van a echar Te van a echar a la mierda ¿Y este? ¿Qué te metés? ¿Qué te metés po? ¿Qué te metés? ¿Qué te metés? ¿Perdón? ¿Perdón? A vos te estoy hablando No me Deje 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 Basta 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 Bueno 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 Estoy en Funes El lugar donde los perros Ahí estamos entonces Si vas por Funes Entonces Bueno acércate Como Pablo Granados Que también Le lleva comida Le lleva alimento Como pasó en esta cuarentena Que los perros de la calle No entendían nada Pero necesitaban Que alguna persona Algún proteccionista O persona que quiera A las mascotas Como Pablo Bueno Los alimentaba Así que ahí estamos Entonces se asustaron ¿No? Pero bueno Siempre con cuidado Cuando uno no conoce La mascota No poner la cara Sino Tranquilos Tranquilos La cara Mejor no La manito Y acariciar Despacito Bueno Y vamos El miércoles pasado Decíamos Aparecieron con esta cuarentena Que todavía no terminó No terminó Señora Muchísimos animales Porque claro El humano desapareció La persona que destruye Nosotros El planeta Desapareció Descontaminamos También todo Y aparecieron Diferentes especies Por la ciudad Pero ¿Qué pasó también? Vamos a recordar Porque nosotros Nos olvidamos También estuvieron Los grillos Los grillos También aparecieron Y anoche También se escucharon Un poco ¿No es cierto? No lo escucharon Por este calor De repente 20 grados Así que vamos también A ver este video Y a compartir Los grillos Que aparecieron En esta cuarentena El grillo Para empezar Es parte De nuestra fauna local Nos aparece Todos los veranos Y en este momento Debido a que hemos tenido Un verano Con ciertas características Como ser bastante seco Y con altas temperaturas Hizo que el ciclo Se difiría Un poco en el tiempo Y aparecieran Más en esta época En el mes de marzo A finales de verano Principio de otoño Donde encontró Las condiciones óptimas Quiere decir Temperaturas todavía Altas, elevadas Pero con humedad Hasta que no baje Un poco la temperatura Vamos a tener Esa población de grillos Entre nosotros Se va a ir normalizando Es decir Ahora lo que estaba Antes lo que veíamos En el tiempo Veíamos por ahí Concentrado en tres meses Ahora lo vemos en uno Entonces por eso La población parece mucho mayor Pero el grillo Está presente En nuestra zona Desde siempre Y no presenta Peligro alguno No tiene importancia Sanitaria No hay que matarlo Bueno Eso es muy subjetivo Insecticidas no hay que usar No es necesario Yo diría que no Los insecticidas En el hogar Lo dejamos en manos De gente que sepa Usarlo ¿No es cierto? Y yo no usaría Un insecticida Para matar grillos Porque no son una plaga Puedo tener un número Inusual En un momento determinado Pero no quiere decir Que por eso van a Constituir un peligro Potencial Lo que sí hay que decir Que yo lo que he notado Que por ahí Se han concentrado En sectores de la ciudad Más que en otros lugares Y eso es posible Que estén más cerca De aquellas residencias De aquellas casas O edificios Más cercanas a parques A espacios verdes A veredas con jardín Debido al hábito Que tiene el grillo El grillo coloca Sus huevos En el suelo Entonces por eso Puede ser que se observen Más cantidad cercanos A estos edificios En cuanto al canto Sí, es normal En el grillo Es parte de Digamos del encanto Que tiene para Atraer a la hembra Este Para reproducirse Entonces Son bastante Territoriales también O sea que por ahí No admiten la presencia De otro macho En las cercanías Quiere decir que el canto Tendría un doble mensaje Por un lado Traer a la hembra Y por otro lado Espantar a los A los contendientes Digamos A los rivales El grillo para empezar Ahí estamos Y los grillos Muchísima gente Dice Ay que lindo Los grillos El ruido Que romántico Hay muchísima gente Que no puede dormir Muchísima gente Que no puede dormir Y que le molesta Muchísimo Y así vamos a recordar Todos los miércoles Diferentes animales Y especies Que todavía Estamos con ellos Y decimos Y que han aparecido Muchísimos animales más Muchísimas especies Que han aparecido En esta cuarentena Que todavía No terminó Y hoy es El día de la desertificación Y sin embargo En todo Aquí en la Argentina En otros países Sigue pasando El tema De La quema De islas La quema De los De los campos Donde Se va arruinando El planeta Y parece como que A nadie Lamentablemente A nadie Le interesa El medio ambiente Que es Nosotros Donde estamos viviendo Así que vamos Con este pequeño Video Para explicar En el día de hoy El día de la desertificación Que es Y como te afecta Los bosques Regulan las condiciones Climáticas Para el desarrollo De la agricultura Y el bienestar Del organismo humano Y participan Enormemente En la captura de carbono El exceso De dióxido de carbono Produce el efecto Invernadero Una de las grandes razones Por las que El dióxido de carbono Ha aumentado En el planeta Es la deforestación El exceso De este gas Producido por incendios Aumenta la temperatura Atmosférica Desgraciadamente En México Se acostumbra A quemar los terrenos Para que rebroten Los pastos Y con mucha frecuencia El fuego No es controlado Lo que ocasiona Que se extienda Quemando los árboles La deforestación Tiene como consecuencia La desertificación Que es la pérdida Del potencial biológico De un ecosistema En México El porcentaje De territorio Afectado por el desgaste De los suelos Asciende a casi El 69% La falta de protección Que dan los árboles A los suelos Se refleja en todo el país En diferentes problemas Como falta de agua Suelos improductivos Aumento de condiciones Desérticas Tierras agrícolas Abandonadas Aumento de la pobreza En zonas rurales Migraciones Tanto a las grandes ciudades Como fuera del país La ciencia La ciencia es fundamental Para conducir Las negociaciones Políticas Del cambio climático Haciendo necesario La adopción De fuertes medidas Y ahí estamos finalizando Con el día de hoy El día de la desertificación Que bueno Lamentablemente Seguimos Con este humo Irrespirable Con muchísima gente Que tiene problemas ¿No es cierto? De alergias De bronquios Y bueno Y ojalá que esto Se termine Lamentablemente Que alguien Tome cartas En el asunto Hace años Años que sucede Y todo el mundo Mira hacia el otro lado Así que Esta gente Que realmente Desprecia la vida La vida De todos nosotros Y del planeta Bueno Y vamos a agradecer Como siempre A los que nos acompañan A los conversiantes Que todos los miércoles Están aquí En mascotas Y algo más Así que vamos a tener Ya en instantes Aquí lo tenemos A Integral Azul Que comenzó Hace poquito Bueno Integral Azul Que está en Colón Y Juan Ortiz Delivery Alimentos balanceados Todas las marcas Accesorios Correas Cuchas Colón Y Juan Ortiz El teléfono 4788777 O el celular 341-154-99322 Integral Azul Integral Azul Todo lo necesario Para tu mascota Y recordá Delivery gratuito También vamos a contar Y ahí nos olvidamos De las semillas Bueno y también Otro comerciante Que sumó Con nosotros Es Yuz O Yaz Como lo quieras Llamar Y este antiséptico Que no solo Para las personas Es un antiséptico Antimicótico Bueno El aceite De tri También es Para las mascotas Para garrapatas Para pulgas Para parásitos Este aceite Es excelente Y tiene que estar En tu casa En el hogar De la familia ¿Cómo haces Para tener estos El aceite Las cremas De cara? Bueno Es muy Maravilloso Yuz La promotora Tenés que llamar Alejandra Coelho Al 341 560 87 75 Alejandra Coelho 341 560 87 75 Tiene cremas Tiene aceites Tiene geles Y vos ya lo conocés Yuz Es un producto Excelente Y vamos a pasar También Al otro comerciante Que Bueno Farmacia Ruchi Ya hace años Y le agradecemos Que nos acompañe A todos los miércoles Farmacia Ruchi Bueno Te recuerda Que Cuidate De la cuarentena Del frío Y pedí Delivery Que mejor Que quedarte En casa Delivery Gratuito Farmacia Ruchi Que está El 9 de julio 177 En Capitán Bermúdez 4914 652 All 153 015 770 Pero mejor Al 4914 652 Llama A Farmacia Ruchi Y mejor Quédate En casa Y Sony Sony Que bueno Volvimos todas Después de la cuarentena Donde no nos dejaban Ir a la peluquería Sony Roca Balayage Colores Fantasías Para la caída De cabello Y tratamientos Plasma rico Botox Efectos Efectos californianos Alquimia Turnos Solo por turnos Es 4912 260 Sony Roca Y está en España 188 En Capitán Bermúdez 4912 260 Sony Roca Para cambiar Tu color Tu color Tu cabello Lo que quieras Asesorate Con Sony Roca Y también Llega el día Del padre Que mejor Que ir ya Viendo Los regalitos Que hay En sueños escalada En sueños escalada Que decimos Que es para Toda la familia Y para todos Los talles Del más chiquito Al más grande Ropa interior Camperas Camisas Pullovers Todo En remedios De escalada 212 Capitán Bermúdez Y todas Las tarjetas No te olvides Para el día del padre Un regalito Para vos Sueños escalada Te está esperando En Capitán Bermúdez Y ahí estamos Cerrando entonces En el día de hoy Miren que lindo O una remerita De sueños escalada Que también hay remeras Y si no Tenés este pullover Que tiene capucha Tiene una capucha Muy linda Muy abrigada Para estos días Y muy livianito También Pero abriga muchísimo Así que le agradezco A sueños escalada Y les agradezco A ustedes Por engancharse Todos los miércoles Aquí En Mascotas Y algo más Así que yo los dejo Ahora Reporter 2 Con Ariel Marini Y prontamente Sol Ventura No se enoje Conmigo ¿Qué pasó? Así que nos estamos viendo Que tengan muy buen miércoles No se enoje No se enoje ¡Gracias! ¡Gracias!